Elementos del hardware La caja Placa base Dispositivos de almacenamiento Memoria RAM Tarjetas de expansión Estos son los componentes que utilizaremos para el montaje del ordenador. En primer lugar, tenemos la caja, también llamada carcasa. Constituye el soporte y protege los dispositivos montados dentro de ella. Aquí tenemos la placa base. Es una placa de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen el ordenador. Tiene instalados una serie de circuitos integrados entre los que se encuentra el chipset. Las tarjetas de red permiten la comunicación con aparatos conectados entre sí y también permite compartir recursos entre dos o más ordenadores. Tarjetas de vídeo Es un tipo de tarjeta de expansión encargada de procesar los datos provenientes de la CPU y transformarlos en información comprensible que es representable en un dispositivo de salida como un monitor o un televisor. Los lectores de CD son un dispositivo electrónico que permite la lectura de CD mediante un radioláser y la posterior transformación de estos en impulsos electrónicos. Aquí tenemos la memoria RAM. Es la memoria desde donde el procesador recibe las instrucciones y guarda los resultados. Aquí tenemos la tarjeta de sonido. Es otro tipo de tarjeta de expansión que permite la salida del audio bajo el control de un programa informático llamado DRAGBER. Por último, tenemos la fuente de alimentación, que es el dispositivo que convierte la corriente alterna de la red en varias corrientes prácticamente continuas.